Quiero un beso Quiero un beso que salga de ti Quiero un beso que sea para mí Un refugio para mi alma Que ande herrante tan lejos de ti Quiero verte y sentirte muy cerca de mí Y al llorar porque un día te perdí Quiero un beso para mi alma Que se muere tan lejos de ti Al revivir nuestra aurora Formaré un altar para ti Para adorarte, para besarte Para nunca alejarme de ti Quiero un beso Quiero un beso que salga de ti Quiero un beso que sea para mí Un refugio para mi alma Que ande herrante tan lejos de ti Quiero verte y sentirte muy cerca de mí Y al llorar porque un día te perdí Quiero un beso para mi alma Que se muere tan lejos de ti Y al revivir nuestra aurora Formaré un altar para ti Para adorarte, para besarte Para nunca alejarme de ti Para nunca alejarme de ti Quiero un beso que salga de ti Penseme usted Si eri su amor propio No tuve la intención De ofender a usted Ni por un instante Su andar de tentación Sus ojos al mirar No sé qué inspira ¿Qué culpa tengo yo de no poder callar Cuando me viva? Señora, por favor Escúcheme usted Tan solo un momento Porque hoy es la ocasión En que decir podré Lo que yo siento Le tengo que decir Que usted es mi obsesión Mi amor y mi locura Perdón si la ofendí Señora, por favor Dispenseme usted Señora, por favor Escúcheme usted Tan solo un momento Porque hoy es la ocasión Porque hoy es la ocasión En que decir podré Lo que yo siento Le tengo que decir Que usted es mi obsesión Mi amor y mi locura Perdón si la ofendí Señora, por favor Dispenseme usted Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer La cara, la cara, los ojos, la boca Y ese cuerpecito De una Raquel Eres más linda que Adriana Y más que John Hayward Y más que Mayweb Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer Cuando te miro bailando Tan linda y hermosa Con ese vibe Me inquietas Me inspiras Me hieres Me hierve la sangre Y me muero también Ándale 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 González en una mujer, la cara, los ojos, la boca y ese cuerpecito de una Raquel. Eres en el cielo estrella, en el huerto rosa, ambiente en mi ser. Eres más linda que Adriana y más que mil novias que tuvo Gardel. ¿Cuándo te veo bailando tan linda y hermosa con ese boide? Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien, entérate bien. ¡Vamos a ver! Tú no haces nada, le das un golpe porque no te gusta trabajar, y a veces no haces nada en la vida, y viene el diablo y te va a llevar. Que no me lleva el diablo que ahora sí voy a cambiar, que no me lleva el diablo que ahora voy a trabajar. Camina pronto que viene ya, que no me lleva más, antes que llegue la madrugada, que no me lleva más. Y eres tan solo una rumbista que vive siempre del vacilón, por eso el diablo es mi ayudante para el infierno y para el fogón. Que no me lleva el diablo que ahora sí voy a cambiar, que no me lleva el diablo que ahora voy a trabajar. Camina pronto que viene ya, que no me lleva más, antes que llegue la madrugada, que no me lleva más. ¿Ahora? ¡Ojalá! ¡Bien! Tú no haces nada, le das un golpe, estás callada y no dices nada, y la mosquita que no hace ruido, y viene el diablo y te va a llevar. Que no me lleva el diablo que ahora sí voy a cambiar, que no me lleva el diablo que ahora voy a trabajar. Camina pronto que viene ya, que no me lleva más, antes que llegue la madrugada, que no me lleva más. Plátícamelo de nuevo. ¡Upa! ¡Que? 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 Que? 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 Arranca diablo no te parece porque en su libro no hay la verdad Este ya viuda por cuatro veces ya está contigo, vaya a acabar Que no me lleva el diablo que ahora sí voy a cambiar Que no me lleva el diablo que ahora voy a trabajar Con esta viuda no quiero líos, cuatro maridos ya se llevo Y aunque soy diablo corro el peligro de ser el quinto que ya enteró Que no me lleva el diablo que ahora sí voy a cambiar Que no me lleva el diablo que ahora voy a trabajar Camina pronto que viene ya, que no me lleva más Antes que llegue la madrugada, que no me lleva más Mi corazón se lo sombrece por ti Ven a mí, mírame, háblame, siénteme, cariño a ti, mi amor también, mi Dios Parece que Dios puso en mí el fuego de tu alma Y yo te habría de adorar sin quererme tú Yo imploré a tu corazón que me quisiera mirar a ti, mi corazón pero vela a mí Mírame, háblame, siénteme, cariño a ti, mi amor también, mi Dios Yo imploré a tu corazón que me quisieras que te miraran tus ojos Mi corazón pero vela a mí, mírame, háblame, siénteme, cariño a ti, mi amor también, mi Dios Al cielo le he pedido con tristeza Y siquiera un momentito pudiera tanta dicha concederme Mandándote el perdón por tu delito Y un nuevo corazón para quererme Cariño es lo que llevo dentro del corazón Por ese cariñito pido al cielo perdón Cariño es lo que llevo dentro del corazón Por ese cariñito pido al cielo perdón Si el cielo me escuchara un momentito Pudiera tanta dicha concederme Mandándote el perdón por tu delito Y un nuevo corazón para quererme Cariño es lo que llevo dentro del corazón Por ese cariñito pido al cielo perdón Cariño es lo que llevo dentro del corazón Por ese cariñito pido al cielo perdón Dime tía Lolita tú que me aconseja La muy ingrata no quiere volver Yo estoy hecho bolas de pies a cabeza Y en serio te digo que no sé qué hacer Dime tía Lolita tú que me aconseja La muy ingrata no quiere volver Yo estoy hecho bolas de pies a cabeza Y en serio te digo que no sé qué hacer Dime tía Lolita la ingrata es bonita Y tú misma lo vas a juzgar Dime tía Lolita la ingrata es bonita Y tú misma lo vas a juzgar Es tan linda su cabecita Que parece yucateca Es bajita y está gordita Y en la cara tiene peca Usa lente y es algo tonta Pero a mí eso no me importa Yo con ella me quiero casar yo Yo con ella me quiero casar yo Yo con ella me quiero casar yo Dime tía ¡Oyela cómo camina Lolita! ¡Y cómo sufre la pobrecita! ¡Candela! Dime tía Lolita tú que me aconsejas La mucha ingrata no quiere volver Yo estoy hecho bola de pieza en la mesa Y en serio te digo que no sé qué hacer Tía Lolita la ingrata es bonita Y tú misma no vas a juzgar Tía Lolita la ingrata es bonita Y tú misma no vas a juzgar Es tan linda su cabecita Que parece yucateca Es bajita y está gordita Y en la cara tiene peca Usa lentes y es algo tonta Pero a mí eso no me importa Yo con ella me quiero casar yo Yo con ella me quiero casar yo Guau, guau, guau Yo estaba solo muy solito y sin amor Desesperando, extrañando tu calor Vuelve cariño al mirito aquel Que quedó solo sin tu querer Que vean tus ojos soñadores mi sufrir Y que tu pecho, una mi pecho, su latir Lo que te dije era que me sentía a morir Ya no estoy solo porque estás junto de mí No hay nada No hay nada No hay nada Yo estaba solo, muy solito y sin amor Desesperando, extrañando tu calor Vuelve cariño al nidito aquel Que quedó solo sin tu querer Que vean tus ojos soñadores, mi sufrir Y que tu pecho, una mi pecho, su latir Lo que te dije era que me sentía morir Ya no estoy solo porque estás junto de mí Ya estás conmigo, no te me vuelvas a ir Por honrado y por sincero, mi mujer es mi rival Me exige lujo y dinero y me empieza a ceremoniar Que ya no le alcance el gasto, que mis hijos comen más Que los pellejos del gato, le cuestan un dineral Que el jefe de la oficina, mi sueldo debe aumentar Y yo venga a la cocina, para ayudarle a guisar Con franqueza yo lo digo, yo ya no sé ni qué hacer Pues mi primer enemigo, es mi encanto de mujer Para ella no hay mejor, que el marido de las dueños Ese inocente señor, lava medias y pañuelos Que yo no soy un vivales, que siempre me porto mal Que cuando voy a los bailes, con ella no sé bailar Mi mujer nunca se pija, que le traigo pa' comer Yo ya no tengo camisa, ni otra ropa que poner Y cuando salí al mercado, se arregla como una reina Yo parezco su lacayo, o el mozo de la taberna Ya no quiero imposiciones, mi paciencia se acabó Bailamos a la otra Llévalo Platícamelo Ya no quiero imposiciones, mi paciencia se acabó Yo ya no tengo camisa, mi paciencia se acabó Aquí no hay más pantalones, que los que me pago yo Aquí no hay más pantalones, que los que me pago yo Aquí no hay más pantalones, que los que me pago yo La historia de nuestro amor aún no está muerta Es tan latente la llama de amor de nuestras vidas ¿Por qué te empeñas en matar así un mundo de ilusiones? Si mi vida sin tu calor no puede ser feliz Si quieres que yo te olvide es imposible Si te quiero por el alma todavía Y si muero vida mía Mi polvo en el sepulcro te amará Si quieres que yo te olvide es imposible Si te quiero por el alma todavía Y si muero vida mía Mi polvo en el sepulcro te amará Para vivir Para soñar Cualquiera llora cuando llega su momento Cualquiera sufre si es que tiene sentimiento Cualquiera tiene un desengaño en la vida Nos engañamos al decir quién es el bueno Nos confundimos al buscar quién es el malo Y no sabemos ni siquiera quiénes somos Ni dónde estamos ni por qué nos vamos Que sufre el que tenga una pena Que llora el que tenga un pesar Ríe el que tenga un amor Para vivir Para soñar No hay que reírse del sufrimiento No hay que burlarse del dolor Semejante Cualquiera tiene su problema en la vida Cualquiera llora cuando llega su momento Cualquiera sufre si es que tiene sentimiento Cualquiera tiene un desengaño en la vida Nos engañamos al decir quién es el bueno Nos confundimos al buscar quién es el malo Y no sabemos ni siquiera quiénes somos Ni dónde estamos ni por qué nos vamos Que sufre el que tenga una pena Que llora el que tenga un pesar Ríe el que tenga un amor Para vivir Para soñar No hay que reírse del sufrimiento No hay que burlarse del dolor Semejante Cualquiera tiene su problema en la vida No hay que reírse del dolor No hay que reírse del dolor No hay que reírse del dolor Cuando llegues al final de tu sendero Y recuerdes los amores que tuviste Fallarás que ninguno fue sincero Solo el mío y en el mío no creíste Y a pesar de que mi vida por tu culpa estará hundida Cuando estés decepcionada en cualquier parte Sin tener quien te mire con ternura Llegaré nuevamente a consolar Y a quererte de nuevo con locura Llegaré nuevamente a consolar A pesar de tus deslenes Y ese orgullo que tú tienes Y a pesar de que mi vida por tu culpa estará hundida Cuando llegues al final de tu sendero Y recuerdes los amores que tuviste Callarás que ninguno fue sincero Solo el mío y en el mío no creíste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!